¿Qué opina de cómo va el evento ahora? No, pues bien, muchísimas gracias, gracias por la entrevista, pues bien, ahí nos está yendo bien, gracias a Dios, aquí estamos desde ayer y pues aquí listos para lo que suceda. ¿Y qué opinas de la gente que cómo ha respondido? Pues bastante bien, porque gracias a Dios que hubo muchos patrocinios de nuestros eventos que están transmitiendo a través de las redes de Sincas de Juan y Música.com, a través de las redes de Chinkie y a través de las redes de Música y las redes de, no sé si Juan tenga redes, pero si están transmitiendo bastante. Un saludo para los patrocinadores que están aquí, presentes. Sí, como no, para todos los patrocinadores, aluanas y chunes, para el camaronazo, para todos los que miran ahí, allá hay tortas ahogadas, hay de todo, gracias a Dios aquí estamos, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo para los patrocinadores, si no fueran con ustedes, por eso ya se vengan, gracias, gracias, aluanas y chunes, hasta luego.